Becas para estudiar en Corea Becas para estudiar maestrías brindadas por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea Dirigidos funcionarios peruanos que deseen estudiar una maestría en una importante universidad de la nación asiática A los ganadores se les cubrirán pasajes aéreos de ida y vuelta, matrícula, asignación mensual, alojamiento, subsidios para ingresar a Corea, subsidios para el retorno a Perú, entre otros Para postular deberás ser funcionario peruano, ser nominado por tu institución, contar con más de dos años de experiencia en el campo de estudio, tener menos de 40 años, contar con grado de bachiller de cualquier universidad peruana, dominar el idioma inglés, completar formularios requeridos para cada maestría por las universidades coreanas, entre otros Los interesados deberán enviar su formulario y carta de presentación a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, al correo mesadepartes.gov.pe La fecha límite para postular es el lunes 22 de marzo del 2021 Becas para la Academia de Ciencias del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea Están dirigidas a estudiantes peruanos a partir del segundo grado de secundaria, interesados en ampliar sus conocimientos en matemáticas y ciencias Entre los beneficios, figuran matrícula, alimentación y alojamiento, así como programas de formación en el extranjero y de investigación Para postular, debes cumplir los siguientes requisitos Ser peruano Presentar declaración personal Contar con las cartas de recomendación del docente de matemáticas o ciencias y de inglés Contar con registros académicos oficiales Presentar copia de pasaporte Demostrar dominio del inglés Y completar el formulario de aplicación en la siguiente página La fecha límite de postulación es el viernes 12 de marzo del 2021 Para más información sobre estas y otras becas, ingresa a www.pronavec.gov.pe Slash becas-otro-paices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!